Rodolfo Santulo es escritor de cómics, este año publicó tres libros, el último de los cuales se llama Cita Rosa. En El Lado Oculto nos acercamos a su trabajo y a conocer por qué es un muy buen momento para el cómic nacional. Yo creo que estamos en un momento del que yo al menos no conozco un antecedente histórico en Uruguay donde se haya producido tanta historieta, se haya editado de tan buen nivel sin meterme en asuntos como la calidad, la calidad que queda a criterio de los lectores. Pero sí los libros presentados de una manera, como no hay antecedentes, que han tenido una distribución, como no hay antecedentes, que tienen un espacio en prensa, como el que no hay antecedentes, que tienen una visibilidad y que tienen una difusión como la que nunca ha habido. Sí, es un momento, se podría llegar a decir histórico, aunque la palabra capaz que suena era de ilocuente. Yo creo que lo que se ha logrado últimamente es romper esa barrera y llegar a la gente que lee, punto. Llevo los últimos siete años ganándome la vida escribiendo, haciendo prensa, publicando libros, historietas, y para eso me lo tomo como si fuera cualquier otro trabajo. Entonces yo me levanto todos los días a las ocho de la mañana y estoy hasta las cuatro de la tarde trabajando. Ahora cuando ustedes llegaron estaba escribiendo un guión, o sea, creo que es la manera de tomártelo con toda la mayor seriedad posible y lograr que sea productivo. Porque si te lo tomás como un hobby o como algo artístico esperando la inspiración, si se quiere, y yo creo que no, que no vas a lograr entregar el trabajo. Además la historieta no tiene la paciencia que tiene la literatura, por ejemplo, en la que vos podés decir, llevo un año sin escribir porque no encuentro la inspiración, y la literatura te lo acepta eso. Te dice, está bien, no, el tipo con la página en blanco, ¿no? En la historieta no es así, yo tengo que entregar todos los 15 un guión para que se publique el primer fin de semana del mes siguiente en Argentina, en la revista Fierro. Y eso es, todos los 15 tiene que estar el guión. Entonces no hay un, uh, no, mira, no vino la inspiración. No vino la inspiración, no se publica, perjudicó un dibujante y no cobramos. O sea, es un trabajo, tengo que entregarlo como un carpintero tiene que entregar una silla. Ese es un formato que se viene dando con mayor asiduidad, ¿verdad? El libro de cómics. Sí, es más, hasta ahí tiene un término que a muchos historietistas lo detestan porque lo consideran como comercial, que es el de novela gráfica. En realidad eso es un término tramposo, es la manera elegante de decirle a la historieta para que un librero diga, no, no, yo no vendo cómics, yo vendo novela gráfica y lo pone con el lomito. Pero también es cierto que responde a un formato, responde al formato de que es un libro, que suele ser de una extensión mucho mayor que la de una revista, una historieta breve, está dividido en capítulos. O sea, cumple como ciertos requisitos de la novela, como si la historieta fuera un cuento, la novela gráfica es como una novela. Y eso es lo que más se está produciendo ahora en el país. Sin ir más lejos de los últimos 20, 25 libros que han salido en los últimos dos años, me atrevo a arriesgar de que 20 de esos son novelas gráficas. De hecho, los que no, terminan reuniendo las revistas que salieron en un solo volumen y como que lo retransforman. O sea, sí, es como el formato que más éxito tiene y no solo a nivel local. Ocurre en todo el mundo que el formato novela gráfica es el que más comercialmente rentable es ahora. Yo publico, hay un formato en algunos blogs, historietas reales o Marche un Cuadrito, que es uno local, que se publica una página por semana. Y cuando llegás a tener 80 páginas, tuviste 80 semanas publicando, tenés el libro. Porque los públicos son completamente distintos. De hecho, el público que se repite es el que te compra el libro porque lo leyó en internet. Es como, esto nos ha dado muchísima discusión, sobre todo con la gente de la cámara del libro y demás, que le tienen como pavor a la piratería o al libro en versión digital. Y nuestra experiencia ha sido todo de la contrario. Nuestra experiencia ha sido que publicamos los libros serializados antes y cuando están... O sea, el tipo que te acompañó en formato folletín semanal, cuando tiene el libro va y lo compra feliz de la vida porque lo venía siguiendo. Entonces, al menos... Y esa es una experiencia que se nos ha dado acá en Argentina. Todos los que hemos hecho webcomic, cuando los transformamos en libro, funciona porque te dicen, yo lo leí en internet. Entonces, cada vez que hablamos con los de la cámara del libro es como al revés, viste. Nosotros les decimos, mira que funciona. Y no, no quieren saber de nada. Cuando estábamos sacando con Marcos Bergar, un dibujante argentino, un webcomic que se llamaba Cena con Amigos, que era un policial. Y empezó a ocurrir... Yo no lo tenía escrito todo. Sí lo tenía en la cabeza, sabía cómo terminaba, sabía de quién era el asesino. Pero no lo había terminado. Y a medida que iba publicándose, empezaron a aparecer opciones de los lectores que eran muy interesantes. Se fue tipo, no, 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 no. Me empecé a tentar. Fue, no, agarré y lo escribí todo como yo lo había pensado originalmente. Porque empezaron a ver sugerencias de quién podía ser el asesino. Y yo decía, ah, pero esto no está nada mal. Y era todo un problema. A la hora de trabajar con los dibujantes, el guionista del cómic también sugiere cómo se va a plantear eso a nivel visual? En los cuadros concretamente? Yo me meto muy poco. Hay guionistas que son lo contrario. Te dicen, cuadro uno, el personaje viste una campera de jean, un pantalón vaquero, zapatos negros, está sentado en 45 grados inclinado sobre la mesa. Yo no, yo hago casi que lo contrario. Yo creo que la historieta es como Matías Vergara, un dibujante que labura mucho conmigo, siempre la define como la alquimia perfecta entre el guionista y el dibujante. Y para que eso ocurra tiene que ser un 50 y 50. Yo tengo que marcar lo que es necesario en el guion. Porque él es mi socio, no mi esclavo. Entonces él tiene que aportar de sí todo lo que queda en blanco. Entonces yo pongo que el personaje dice, hace y lo que pasa. No puedo encima ponerme rompehuegos y hablar de cómo se viste si no es necesario para la trama. Sí, si es necesario que tenga una campera, que tenga un chaleco antibalas y lo tengo que marcar. Pero si no, si da lo mismo como está vestido, está bueno que el dibujante aporte y decida cómo es la estética de los personajes. Porque si no, termina ocupando un rol que no es el que le corresponde. Él le corresponde un rol de co-creador. El Citarroza que se muestra es el Citarroza de las ocho miradas que hay en el libro. Porque el sistema de trabajo que yo usé para Citarroza fue entrevistar gente que lo había conocido. Pero no que lo había conocido a un nivel muy cercano o personal, si bien hay alguno que fue su amigo. La idea era que me contaran anécdotas puntuales de Citarroza en distintas cosas. O sea, el Citarroza militante político, el Citarroza músico, el Citarroza en exilio, el Citarroza de regreso. Y cada uno de ellos me cuenta su Citarroza. Porque en realidad es la versión de la gente que entrevisté. Pero curiosamente en las ocho siempre es el mismo tipo. Se ve que era un tipo muy coherente consigo mismo. Porque en las ocho versiones siempre es Citarroza. Alfredo Citarroza siempre es el mismo tipo. A pesar de que está la óptica de ocho personas diferentes. En el 2013 seguro sale el segundo volumen de Club de los Ilustres. Otra vez con Guillermo Hans. Digo seguro porque tuvimos la suerte de ganar otra vez los fondos concursables. Eso le da la financiación al trabajo y al libro. Así que sin duda que por mayo o junio va a estar saliendo. En Argentina va a salir una adaptación en historieta de una novela de un escritor policial que se llama Juan Sasturain. La novela se llama Manual de Perdedores. Y me tocó a mí, junto con un dibujante de Entre Ríos que se llama Lisandro Sterren, transformarla en una novela gráfica. Que eso sí, también fue un montón de trabajo. Porque era una novela de 440 páginas. Que la tenía que lograr bajar a 140 páginas de historieta. Que me llevó como seis meses y no sabía cómo hacer. Pero que haya terminado bien. Eso va a salir como por agosto. Y después en Marcha hay un montón de cosas más. Ahora, por ejemplo, estamos también en Webcomic. Entrando en la recta final de una adaptación de Las Montañas de la Locura, de Lovecraft. Es una novela de terror muy famosa. Que en la versión que sale publicada en Marcha Un Cuadrito, la hicimos como que la aventura de los que van a Las Montañas de la Locura son uruguayos los que van. En una broma, chiste. Pero al mismo tiempo siempre es muy seria y trata de ser de terror. Pero bueno, la expedición sale de Montevideo. Y eso está terminando en unas 20 semanas más o menos. Porque a página por semana. Y probablemente sea un libro que salga el año que viene. Siguiendo el mismo formato que te contaba de sale semanal. Una vez que se termina, se reúne. Ese probablemente sea una de las publicaciones del año que viene. Sí, todo va bien. Bueno, visitar Rosa Lovecraft para todo el talento de Rodolfo Santulo. Con él cerramos esta edición de El Lado Oculto. Recuerde que puede seguirnos en nuestro perfil de Facebook. Allí, haciéndose fan, puede participar de distintos sorteos. O si no, ver este programa y toda la programación del canal en www.canal20.com.uy Gracias por acompañarnos. En 7 días nos reencontramos en una nueva edición de El Lado Oculto. El Lado Oculto.